Se inaugura un nuevo concepto de restaurant bar en Minatitlán, Veracruz, Ocabangos, que te ofrece las mejores carnes, mariscos y bebidas preparadas de la ciudad. Ocabangos es el ambiente familiar y puedes disfrutar de tus eventos deportivos favoritos con las mejores instalaciones y la atención personalizada de su propietario Humberto Arriaga. Para la inauguración del restaurant bar Ocabangos se contó con la presencia del presidente de la Canaco Coatzacoalcos, el ingeniero Raúl Ojeda, el alcalde de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, Ignacio Trujillo Cortazar, entre otras personalidades. Este es un muy buen lugar donde podrá disfrutar de ricos platillos y bebidas acompañadas de la familia o de los amigos a partir de la una de la tarde hasta las once de la noche de lunes a domingo. Recuerde, Ocabangos, un nuevo concepto de restaurant bar en Minatitlán, Veracruz. Lo esperamos. Con información de Gise Girón para TBS Noticias TV Sureste punto com.